Un triple homicidio fue perpetrado ayer en horas de la tarde en Cacerío Poza Onda del barrio Concepción del municipio de Chilanga. Ahí fueron asesinados el padre, la madre y una hermana de un agente policial destacado en otro departamento del oriente. Además resultó con lesiones un menor de edad. Pues lastimosamente fueron tres personas las que fallecieron, todos miembros de una misma familia. Un señor de 70 años, una señora de 65 años y una joven de 31 años. Los nombres de las víctimas son Fernando Coreas de 70 años, María Albertina López de 65 años y Marlene López de 31 años. Cuenta la policía que unos siete hombres armados dispararon a la vivienda con los resultados mencionados. Bueno, según información que se maneja, aproximadamente un grupo de siete sujetos llegaron a la vivienda, ocasionaron el hecho y se dan a la fuga. Todos estos al parecer ya iban bien equipados, hasta con mochilas, como que listos para trasladarse a otro lugar. Más sin embargo, las investigaciones se están realizando, operativos también en relación a este hecho delictivo se han realizado, ¿verdad? Y le estamos dando seguimiento al respecto. Al parecer hubieron varios tipos de armas, pero el calibre prácticamente es 9 milímetros. En los municipios de Perquiño, Sicala, la policía reportó que hubo dos muertos, uno en cada lugar. Durante las últimas 24 horas, incluyendo el fallecido que se dio en el caserío Rancho Quemado de Jurisdicción de Perquín, tenemos cinco homicidios, otro que se dio en el caserío El Tablón, ¿verdad?, de Jurisdicción de Sicala, y los tres que tuvimos el día de ayer, eso digamos, las cuatro de la tarde, aquí en el caserío Quebrada Onda de Chilanga. En el caso del triple homicidio, cuenta la policía que hay capturas, pero hay que sustentar la hipótesis de responsabilidad en los hechos. Sobre el hecho específico, se realizó un operativo en el cual han habido varias capturas, pero hasta el momento no podría decirles si están exactamente vinculados, directos con el hecho. Según estadísticas, hasta ayer se contabilizan 55 homicidios en el año y supera al año pasado, a la misma fecha, con 12 muertes violentas. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.